Hola mi gente, como se encuentran todos ustedes? Aquí deseándoles un feliz año nuevo, espero que se encuentren todos ustedes bien y este año sea para todos nosotros un muy buen año y disculpen que no haya subido videos ni recetas a mi canal Cocinando con Abuelita Rosa, pero miren es que mi hija y mi nieta son las que me ayudan y ellas se encontraron muy ocupadas octubre, noviembre y diciembre y pues yo también me encontraba un poco enferma, pero ya ahorita miren regresé y espero que me apoyen y voy a seguir subiéndoles recetas y videos para que me sigan apoyando y también miren les quiero enseñar que ahora para los días de navidad fui con mi hermana que ella vive en Borrego, Spring, California y miren mi cuñado me regaló un tortillero que él lo hizo con sus manos, mirenlo como está espero para la próxima este, hacerles unas tortillas para que vean como salen en el tortillero y aquí le mando un saludo a mi hermana Otilia y a mi cuñado Prudencio y que todos se encuentren bien miren ahora les voy a cocinar unas enchiladas al estilo Abuelita Rosa, yo soy del estado de Guanajuato y voy a prepararles unas enchiladas como mi mamá las hacía que ella ya no se encuentra con nosotros pero todavía nos dejó el recuerdo de cómo se cocinaba ella y nosotros seguimos con la misma tradición miren ahorita les voy a enseñar los ingredientes que yo uso para las enchiladas son dos libras y media de queso fresco y luego yo uso el chile california y estas son las tortillas y le pongo dos dientitos de ajo son como para 10 personas y son como 20, son 20 chiles los que yo le pongo para que quede bastantito rojo el chile y ahorita este los vamos a empezar a desvenar para sacarle las venitas y ponerlos acá en este otro este otro plato para luego ponerlos a los voy a enjuagar y ponerlos un ratito con agüita caliente a remojar y luego los muelo después les enseño el otro los siguientes pasos miren ahorita ya se acuerdan que les dije que los iba a desvener los chiles y ahorita ya los los puse a remojar y los dejé como 20 minutos para que se pusieran así como más blanditos y ahorita los estoy empobrando y los voy a poner ahorita a moler bien moleditos que queden en la licuadora los ponen a moler en la licuadora así le ponen más o menos agüita y ya los ponen a moler aquí en la licuadora y ya que esté bien moledito el chile ya lo prendí en el más alto ya voy a echar el chile en la olla lo voy a calentar un poquito pero lo voy a colar a mí me gusta colar el chile para que no quede con pellejo no necesitan de echarle a la ollita cuando lo vaya a cocinar no tiene que ponerle grasa nada de aceite ni nada nomás lo pone así y lo pone a hervir un ratito para que se hierva pero sin aceite sin manteca ni nada ya le he hecho el chile y lo estoy este así colando con el colador entonces este ahorita ya lo puse aquí en la lumbre déjenme voy a traer poquita agüita para que lo dejen más o menos así sin no tan aguado ni tan espeso para que puedan meter la tortilla cuando la vayan a cocinar ahorita después les enseño la otra pausa pero así tiene que quedar agarra la cuchara y le menea así y más o menos miren así casi tiene que quedar le vamos a poner una cuchara de sal miren este ahorita miren se acuerdan que les dije que lo iba a colar en el colador entonces este miren todo el pellejo que le salió este y ya miren ya nomás lo voy a dejar un ratito que hierva y ya le apaga ok miren ahorita voy a partir la cebolla la empieza a partir así al pasito es la mitad de una cebolla lo que le voy a poner al queso y luego ya la parte bien finita la cebolla que les quede bien bien finita ahorita la estoy partiendo en la tablita pero la dejan que les quede muy finita para que no quede tan gruesa ni tan así tan grande para que esté más sabrosa el queso con la cebolla después de 10 minutos ya el chile ya hirvió así le tiene que quedar miren y ahorita lo voy a hacer para un ladito ya y ahí lo dejo y ahorita vamos a rayar el queso miren ahorita vamos a rayar el queso esto ahorita lo estoy rayando en la en la rayadora lo raya así uno hasta que lo raya bien todo ahorita ya rayamos el queso y le voy a poner la cebolla miren se las estoy poniendo pero yo les dije que era la mitad de cebolla pero se me hace que es mucha por eso nomás le voy a poner menos miren ya le puse la cebolla al queso y lo estoy revolviendo con la cucharita para que quede todo a la cebolla con el queso bien revuelto y así lo revuelven todo ya que quede bien revueltito ahorita les enseño como ya vamos a empezar a cocinar ahora sí las enchiladas ahorita ya puse la cacerola en la estufa y le puse a medio juego y le voy a poner más o menos así el aceite para que se caliente y ahorita ya vamos a empezar a hacer las enchiladas voy a poner las tortillas nomás pongalas un ratito en la en el comal y nomás denles una pasadita porque ahorita voy a empezar ya a hacerlas entonces voy a ahorita voy a agarrar un plato entonces ya miren voy a meter la tortilla en el en el chile y después de ahí la vamos a pasar a la aceite y las vamos a dejar un ratito ya más o menos ustedes que miren que está ya que se con el chile se cocinó le dan una volteadita así nada más son como nada más son dos volteadas las que les tienen que dar entonces ya la escurren bien escurridita la tortilla y la ponen aquí en el en el plato entonces este voy a voy a hacer unas cuatro así ahorita con el chile ahorita le voy a poner el quesito pero miren aquí bien escurriditas ahora y un peor de aquí ya las voy a empezar a preparar les ponen su quesito y las empiezan a enrollar y las ponen en el plato están calientes la tortilla no se vayan a quemar y le hacen con cuidado miren ahí preparé cuatro entonces déjenme agarro una cucharita para ponerle la lechuga miren ahora voy a invitar a mi nieto para que me ayude a probar estas enchiladas a ver como quedaron de sabrosas ahorita las vamos a decir te quedaron muy ricas bolita están buenas gracias están buenas verdad están buenas y las acompañamos con un arrocito espero que me sigan apoyando y ponganme un dedito para arriba los espero para la próxima bye bye ¡Gracias!